Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Ahora lo que tú contigo Estoy tan solo y triste No saber extrañar No saber llorar Em hice olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido El relojiste el sol y adiós mi sufrimiento Y tú no te intercambias, yo solo era mi corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Ya con este sueño Ya tiene sufrimiento Ya no puedes darme Y tú no te intercambias Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida La vida otra vez La vida otra vez